La moción fue presentada por Izquierda Unida en el pleno correspondiente al mes de febrero y apoyada por el Partido Popular, siendo finalmente una propuesta conjunta aprobada por toda la corporación. De esta forma se quiere acabar con una situación producida por la falta de recursos de los juzgados. Estos solo pueden atender a 30 personas por día y las colas que se forman desde la madrugada son enormes. La propuesta pide al Ministerio y la Consejería de Justicia que se dote de recursos humanos y materiales suficientes a los servicios administrativos de los juzgados de Alcobendas para terminar con la situación y que las citas se hagan de forma telefónica. Esta situación es un insulto a los ciudadanos, un comportamiento inadmisible por parte de la Administración. Ante esta situación el grupo concejal del Ayuntamiento Izquierda Unida propone y ahí podías terminar tú con las... Ramón, lees cómo queda la moción y ya está. Uno, instar al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid para que por ambas dichas administraciones y en el marco de sus respectivas competencias se dote de recursos humanos y materiales suficientes a los servicios administrativos de los juzgados de Alcobendas para corregir la situación actual. Y dos, solicitar a través de la juez decana de los juzgados de Alcobendas que se establezca un sistema de citas telefónicas, quizás aquí deberíamos haber incorporado, para el registro civil, que es de lo que se trata, si le parece bien al señor Martínez, para el registro civil, que facilite los trámites a los ciudadanos que lo precisen. De esta forma Alcobendas quiere acabar con una situación que se está convirtiendo ya en esperpéntica. Gracias. Gracias.